Bienvenidos a este video de Noticias en YouTube. Hoy hablaremos sobre la controversia que ha surgido entre el equipo de John Fetterman y el presidente Joe Biden. El equipo del senador de Pensilvania ha expresado su descontento con la manera en que la administración Biden ha manejado el proyecto de ley contra el crimen de Washington, D.C. Fetterman se ha puesto del lado de los republicanos al oponerse a la controvertida reforma del Código Penal propuesta por los demócratas. Esta postura ha generado una gran polémica entre los miembros del Partido Demócrata, quienes ven en esta acción una traición a los ideales del partido y a la lucha por la justicia social. Por su parte, el equipo de John Fetterman argumenta que la propuesta de reforma del Código Penal no es lo suficientemente fuerte para combatir el crimen en Washington, D.C. y que se necesitan medidas más contundentes para resolver el problema. Esta división en el Partido Demócrata ha llamado la atención de los medios y ha generado un intenso debate en la sociedad estadounidense. ¿Está Fetterman traicionando a su partido o está luchando por lo que considera justo? ¿Está la administración Biden fracasando en su lucha contra el crimen en la capital de la nación? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí está claro es que esta controversia ha puesto en tela de juicio a la unidad del Partido Demócrata y ha abierto un nuevo capítulo en la lucha por la justicia social en Estados Unidos. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias y opiniones sobre esta y otras controversias políticas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Hasta la próxima, entre otras noticias. En las últimas semanas, se ha intensificado la especulación sobre las elecciones presidenciales de 2024 y quiénes podrían ser los candidatos republicanos. Una de las voces que se ha hecho oír es la de Carrie Lake, la excandidata republicana a gobernadora de Arizona. En una entrevista reciente, Lake ha criticado duramente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se cree está considerando desafiar al expresidente Donald Trump en las primarias republicanas. Según los informes, Trump está considerando a Lake como su compañera de fórmula para 2024, la que ha acusado a DeSantis de estar más interesado en su propia carrera política que en el bienestar de la nación, y ha sugerido que él está subordinando los intereses del país a los suyos propios. Ella ha afirmado que la única forma en que los republicanos pueden ganar en 2024 es si se unen, detrás de Trump, y ha advertido que cualquier desafío a su liderazgo solo servirá para dividir al partido y debilitarlo. Estas declaraciones han generado un gran revuelo en el mundo político, y muchos se preguntan qué impacto tendrán en la carrera presidencial de 2024. Algunos creen que Lake está tratando de allanar el camino para su propia candidatura a la vicepresidencia, mientras que otros piensan que está tratando de asegurarse un lugar en la lista de candidatos de Trump. Lo que está claro es que esta controversia es solo el comienzo de una temporada política muy intensa. Como siempre, estaremos aquí para mantenerlos informados de los últimos acontecimientos en la política estadounidense y mundial. No olvides suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más relevantes. Entre las últimas noticias, donde te mantendremos informado sobre los sucesos más relevantes del mundo. Hoy tenemos una noticia que podría afectar a la economía mundial y en particular a Estados Unidos. El director ejecutivo del Bank of America ha pronosticado una posible recesión técnica en el tercer trimestre del 2023. Aunque la noticia podría generar preocupación entre la población, el CEO del banco aseguró que se tratará de una recesión ligera y no profunda, provocada por una desaceleración en el sector corporativo o comercial. Esta desaceleración podría deberse a varios factores, como la disminución de la demanda, la inflación o la falta de inversión en infraestructura. Según el CEO, esta recesión no afectaría a la economía global, sino que se concentraría en Estados Unidos. A pesar de la leve naturaleza de esta posible recesión, es importante que los inversores estén alerta y tomen las medidas necesarias para proteger sus inversiones. Esto puede incluir diversificar su cartera, reducir su exposición a ciertos sectores y mantener una visión a largo plazo. En resumen, aunque el pronóstico de una posible recesión técnica en Estados Unidos puede generar preocupación, es importante tener en cuenta que se trata de una recesión ligera y que, como inversores, podemos tomar medidas para proteger nuestras inversiones. Continuaremos monitoreando esta situación y les mantendremos informados sobre cualquier actualización importante. Gracias por sintonizar nuestro canal de noticias. Entre otras noticias, en un giro inesperado, el jefe del FBI, Christopher Wray, ha expuesto públicamente su preocupación acerca de TikTok y cómo esta popular plataforma de redes sociales podría estar amenazando la seguridad nacional de los Estados Unidos. Wray explicó que TikTok podría permitir la difusión de narrativas que representen una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, incluyendo la idea de que el país no debería intervenir en asuntos internos de Taiwán. Además, ha señalado que la aplicación ha sido objeto de preocupaciones anteriores en relación con la privacidad de los usuarios y la posible influencia extranjera en la plataforma. El jefe del FBI también expresó su preocupación sobre el acceso de TikTok a datos personales de los ciudadanos estadounidenses, lo que podría ser utilizado por gobiernos extranjeros para obtener información sensible y comprometer la seguridad nacional del país. A pesar de que TikTok ha tomado medidas para garantizar la privacidad de los usuarios y ha negado cualquier vínculo con el gobierno chino, Wray ha afirmado que la amenaza persiste y que se deben tomar medidas para abordarla. La preocupación del jefe del FBI sobre TikTok ha llevado a un renovado llamado a la acción para proteger la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y garantizar que la información sensible no caiga en manos equivocadas. Esta es una noticia de importancia crucial para todos los ciudadanos estadounidenses y para aquellos que utilizan TikTok en todo el mundo. Esperamos que las autoridades tomen medidas efectivas para abordar esta preocupación y garantizar la seguridad de todos. Continuaremos monitoreando esta situación de cerca y proporcionando actualizaciones a medida que estén disponibles. En un sorprendente giro de los acontecimientos, los republicanos ya no temen criticar al influyente presentador de Fox News, Tucker Carlson. Las críticas generalizadas que ha recibido por sus intentos de reformular los disturbios del 6 de enero como una protesta principalmente pacífica son un claro indicio de que el partido republicano ya no está dispuesto a seguir ciegamente a los líderes de los medios conservadores. Durante el episodio de lunes por la noche de su programa Fox News, Carlson presentó clips de las más de 41 mil horas de imágenes de seguridad que le entregó el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. En su intento por demostrar que el ataque no fue tan violento como se afirmaba, Carlson desmintió rumores contadas por los demócratas y el comité selecto de la Cámara del 6 de enero durante más de dos años. Esta postura valiente y crítica de los republicanos es un cambio radical en comparación con la forma en que solían tratar a Carlson y otros presentadores conservadores. Ya no tienen miedo de cuestionar la narrativa que les presenta Fox News y otros medios de comunicación de derecha. Este cambio también tiene implicaciones importantes para el futuro de la política estadounidense. Si los republicanos siguen siendo críticos de sus líderes mediáticos, podrían estar dispuestos a trabajar con los demócratas en temas importantes como la reforma migratoria, la atención médica y el cambio climático. El hecho de que este episodio de Tucker Carlson ya haya tenido un gran impacto en las redes sociales demuestra el interés que existe en torno a este cambio de actitud de los republicanos. El partido republicano se enfrenta ahora a una decisión crucial. Seguirán apoyando a los presentadores de Fox News que defienden teorías conspirativas y desacreditan los hechos. O darán un paso al frente para abogar por la verdad y la responsabilidad. Solo el tiempo dirá si este cambio de rumbo dará lugar a un partido republicano más fuerte y unido. O si las divisiones seguirán aumentando en los próximos años. Pero una cosa es segura, la era de los republicanos temerosos de Tucker Carlson ha llegado a su fin. Si se sigue discutiendo este tema en los medios de comunicación y en el Congreso, es muy probable que este video de noticias tenga un alto alcance y sea recomendado por YouTube.